Lo habíamos dicho en el bloque anterior, la gente que maneja transformante en golfista en el club de gol paligüe, fundamentalmente Ricardo Gelman con su señora, que son los principales tutores de los jugadores principiantes, armaron conjuntamente con los profesores del club un torneo y una clínica de pater, por supuesto hubo juego, entrega de premios y allí estuvieron las cámaras de todo golf. ¡Suscríbete al canal! 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 pegando mati allí la pelota que va a la izquierda está buscando cómo cae sebastián varales que ganó la categoría menor buena victoria de sebastián que logró el campeonato en la categoría menor con ellos juan pablo cristobo también pegando en el 1 diego asegurado saliendo de blancas ahí va a pegar diego la busca a la izquierda también me parece que la corto un poco se puede salvar no creo que sí y ahí va sebastián a ti es ido ya fue a la izquierda a buscarla con pablo cristobo y atrás va a aparecer seguramente diego asegurado también en un fairway muy empatado ahí está diego caminando el feroe del 1 volvemos al par 4 no podemos ver quién es abajo del árbol bueno ahora vamos a verlo la engancha un poquito la pelota sube lo cual no es un mal tiro ahora vamos a ver quién es héctor cortés desde el medio ahí pega héctor queda corta la pelota daniel peri va a jugar con el driver desde el medio se nota que es un palo que debe conocer porque de allí él engancha a daniel tal cual estaba previsto la pelota corre no va a parar pero bueno está arriba es un buen resultado para él adriana chinelli sobre la derecha ahí viene daniel ya con el pattern en la mano a ricardo giche el querido caos es el que había pegado abajo del árbol vamos con el approach de adriana chinelli lugar complicado decide jugar por abajo no la va a dejar cerca pero va a asegurar que está arriba cualquier cosa que volará podría ser complicado vamos con ricardo ahí pega caos desde arriba la pelota empieza a caer es muy bueno no está dado pero esto cortes desde abajo cayó como corresponde pero le queda totalmente dado sin inconveniente para héctor va a pedir terminar final para cortés se prepara cao daniel peri desde arriba mira que buen tío mira que buen tío totalmente dado una picardía se podría haber metido final para daniel peri también muy buenos dos patas fundamentalmente el de arriba claro el otro con los ojos cerrados vamos con adrián a chinelli de un lugar complicado porque donde se pasa se quede sin fuerza la pelota va a empezar a caer mucho se la derecha el tema es la fuerza ahí viene el toque de adrián corta no parece poquito corta en la buena la línea muy buena la línea es más va a terminar adrián la línea era de hoyo final para adrián a chinelli y será el final de ricardo gich y que le habían prestado la marca no debería tener inconvenientes no está dado ni mucho menos ahí está caos se va a tomar su tiempo yo apuntaría un dedito a la derecha no mucho más y que se caiga sola y con él terminamos excelente los 18 del sábado esperando la copa paligua pausa comercial y enseguida volvemos